La identidad de los pueblos indígenas Un ícono de la identidad de los pueblos indígenas es su vestimenta. Para las mujeres de Chibuleo, un atuendo importante son sus blusas, obras de arte bordadas a mano. A pesar de la modernidad, hay artesanas que se niegan a dejar esa tradición y destinan días enteros a plasmar en la tela su sentido. Una blusa puede llegar a costar hasta 70 dólares dependiendo del bordado. En el diseño sobresalen las flores, como una forma de mostrar el respeto a la pachamama. Para las mujeres de Chibuleo, es un reto permanente no dejar que muera esta tradición.